Si el tiempo parece más corto y el silencio con tu voz se ha roto Es evidente que a la vida he vuelto junto a ti Y a mi favor ahora sopla el viento Me ha nacido un nuevo sentimiento Bime a los ojos verás que no miento porque junto a ti Amaneció el color y luego yo el temor Me inundó el amor junto a ti La luna nos cantó, el tiempo nos pasó Me llegó el amor junto a ti No, 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 no Tantan palabras todo es tan perfecto Juro que he dado mi mejor intento Por expresar aquellos sentimientos junto a ti Y a lo mejor puede haber momentos en que no todo parezca correcto Pero yo siempre estaré, te prometo Porque junto a ti Amaneció el color y luego yo el temor Me inundó el amor junto a ti La luna nos cantó, el tiempo nos pasó Me llegó el amor junto a ti Siento que el tiempo se detiene Y cada paso que yo doy me hace bien Estando junto a ti Amaneció el color y luego yo el temor Me inundó el amor junto a ti Amaneció el color y luego yo el temor Me inundó el amor junto a ti La luna nos cantó, el tiempo nos pasó Me llegó el amor junto a ti 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 Me llegó el amor junto a ti